Hoy, desde distintos puntos de Madrid, salieron más de 8 marchas que con su caminar han nutrido las penas que ahora hace palminar esta plaza con un solo latín. Y si hace 5 meses hoy se llenó de gente que pedía un cambio, hoy está a rebosar de personas dispuestas a trabajar por este cambio, un cambio global, por todas. Ciudades en las cuales hoy nos hemos manifestado, en Galicia tenemos otras ciudades, Aporuña, Pernol, Ogurense, Lugo, Concebeble, Concebedra, Vigo, Santiago de Compostela, en Australia, Oviedo y Miel, Cantabria, Santander, País Vasco, Bilbao, Donosti, Victoria Garcés, Tebeiro, Campiona, Tupela, Ocuesca, Montón, Zaragoza, Papastro, Perú, Paca, Andorra, Cierta, Alcañez, Cirona, Lloret de Mar, Manresa, Barcelona, Lleida, Tarragona, Cis, Bandiolet, y la Santa del Penedel, Valencia, Castellón de la Plana, Gandía, Pernia, Pernia, Sátiga, Santillén, Canales, Benidós, Elda, Elfe, Alicante, San Vicente, el Dostré, Villena, Murcia, Caballacena, Ciecla, Palamas de Murcia, Molina de Segura, Granada, Margarita, 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 Málaga, Ciemos de Córdoba, Cabra, Baena, Juan Díaz, Juan Díaz, Aérez, Canis, Lebrilla, Juan Díaz, Aérez, Juan Díaz, Juan Díaz, Aérez, Canis, Lebrilla, Juan Díaz, Juan Díaz, Juan Díaz, Juan Díaz, Canis, Lebrilla, Juan Díaz, Juan Díaz, Cuatro Córlabas, Coro, Llanos, Cinco, Llanos, Vuelva, Górna Mago, Costa Blanca, Llamencia, Cueta Pega, Badajoz, América, Cáceres, Placencia, Toría, Elba, Zafra, Arnendrorejo, López, Cerrada, León, Fumos, Toría, Valencia, Valladolid, Zamora, Salamán, Segovia, África, Arasa del Duero, Palabra del Reino, Tolero. Bueno, estas son todas las cosas. ¿Y a continuación? Segundo los medios son 350 mil personas. ¿Y qué piensan robar la plaza de Cataluña? Para otras son 30.000 personas, Málaga 30.000 personas, Santa Cruz de Tenerife y Murcia varios miles de personas según policía, Orense 1.200 personas, Albacete más de 2.000 personas, Las Palmas de Gran Canaria 4.500 personas según policía, en la localidad asturiana de Mieres más de 15.000 personas. Málaga 40.000 personas, Santa Cruz de Tenerife más de 15.000 según policía, en la localidad asturiana de Mieres más de 15.000 personas, Las Palmas de Gran Canaria. Bilbao, 11.000 personas según policía Valencia, 15.000 personas Alicante, 15.000 personas según medios como El País Y finalmente Logroño, 2.000 personas Y aquí en Moedir, 28.000 personas Y aquí en Moedir, 29.000 personas Y aquí en Moedir, 29.000 personas Sí, sí, sí. Vamos a hablar un poco de información de lo que está pasando en diferentes países del mundo. Veréis que todo el mundo se está movilizando, se está movilizando, perdón, en directo. Hoy queríamos hacer el streaming en directo a la red. Está petada, va a ser un poco complicado, pero me dicen que en este momento sabemos que hay gente en Bruxelas que está dispuesta a hacer un streaming con los colegios. Entre ellos están los mercantes. Así que... Hoy también a ver si podemos saludar desde aquí. Bueno, hemos estado hablando con ellos hace dos años. Ahora lo que vamos a hacer es una idea general de lo que está pasando en el mundo es que se obtuve. De 6.000 personas han salido en Frankfurt, y el de Albuquerque Mare Europeo. En Berlín han acampado en el Parlamento. De 6.000 personas han acampado. En Bruselas entre 8.000 y 10.000 personas han salido zapatos. Les han echado a la universidad donde estaban las marchas, pero finalmente les han acampado hoy. y además tienen un polideportivo donde pueden seguir testando, porque sabéis que han salido una hora toda. y todos los policiales de televisión. Con Coni en Yakarta, han salido muy interesantes a la calle. Y el de Albuquerque Mare Europeo. En Braga, en Viena, en Barcelona, ...an López Mare Europeo. El de Albuquerque Mare, En Braga, en Viena, en Dublín, en La Hano, cerca de mil personas. En Dublín me parece que van a cantar también. La habitación de Chile, un aplauso de 90.000 personas. Es un país que ha movilizado, es una línea, más de 2.000 personas. Hay otros países que sabemos que se han movilizado en menos cantidad, como ha sido el caso de Rusia, que hay 4 o 5 ciudades. En Roma han sido asentados de miles de personas. Ha habido bastante acercación policial. Sí, hay un país que ha estado en la plaza. ¡Aquí lo que no lo han hecho! ¡No se han hecho! ¡No se han hecho! ...en Tokio, en Seúl, ...en Israel ...al vez con la convocatoria... ...en Caipa, en Israel... ...en Qiyab Som, había una convocatoria en Palestina... ...en Sudamérica... ...había convocatoria en todos los países, ...seguimos... ...y... ...lo que pasa es que no tenemos datos todavía... ...pero también ahora... ...que está mal... ...seguimos... ...seguimos... ...los Unidos hay... ...hay más de... ...veinte... ...y todos... ...de repente se van a salir... ...a acampar... ...lo que tenemos que ir a contrastar los datos... ...los compañeros nos están haciendo la información... ...que no podían asegurar... ...que en los datos concretos... ...el Twitter está un poco loco... ...dijo que es un poco de todo... ...y antes de pasar la información... ...la queríamos contrastar... ...así que también a lo largo de la red... ...ehh... ...iremos diciendo... ...por internet... ...nos apuntan un poco de audiovisual... ...que nos están siguiendo... ...mil personas... ...vale... ...ya está subiendo... ...por lo menos... ...eh... ...si queréis... ...en dos minutos... ...intentamos... ...conectarnos... ...que no sé... ...de muchísimos países... ...del Oriente Medio... ...de África... ...que tenemos... ...el caso de Marruecos... ...que tenemos ya... ...siete personas... ...asesinadas... ...por la policía marroquina... ...es un saludo... ...a la policía... ...el saludo... ...no terminamos... ...el silencio... porque lo han matado, lo han matado con armas de fuego y con otros tiempos como el caso de Marruecos el 20 de febrero. En este año mataron a cinco activistas del 20 de febrero en la ciudad de Albusima, que es el norte de Marruecos, llamado el famoso RIF rojo. Este mensaje pretende alcanzar más allá de mi 15M particular y de mi indignación. Pretendo hablar de humanidad, de respeto, de cercanía, de igualdad, de solidaridad. Solo quiero invitaros a la reflexión. Nuestro mundo lo han hecho dinero. Nos gobierna el egoísmo y la codicia. Nos manipulan. Nos han convertido en seres ambiciosos y competitivos. Hemos cambiado nuestros valores por nuestras necesidades y por nuestros intereses. Nos hemos olvidado del que tenemos al lado. Estamos empezando a padecer la crisis que el tercer mundo lleva décadas sufriendo. Hay millones de personas que no comen ni veros, ni una sola vez al día. Hay países enteros dominados por el mundo. Hay niños que nacen olvidados. Y por si fuera poco, nos venden la guerra contra el terror. Nos alimentan el odio. Y quien piense lo contrario lo compren o lo callan. No quiero que haya solución para este problema con el dinero. Compañeros, esto no es una crisis económica o financiera. Esto es una crisis de confianza. Compañeros, me dirijo a vosotros porque sois testigos del terror, de la barbaridad. Porque sabéis lo que es tocar el miedo. Porque sabéis lo que es la fatiga y la impotencia. Y habéis aprendido a vivir con ello. No estoy hablando de dejar la policía ni el cuerpo al que pertenezas. Solo os invito a la recepción. Intentar poneros en la piel del otro. Compañeros, el futuro no tinta bueno. Y nuestros hijos deberían disfrutarlo. Y los hijos de nuestros hijos, como todos los niños del mundo. No se trata de ti, ni de mí. Se trata de nosotros. Todos podemos cambiar algo. Empecemos por nosotros mismos. Pensando alto. Sintiendo hongo. Y hablando claro. Compañeros, no estoy loco. Y sé que va a merecer la pena. Con todo lo que me haces. Es un texto que hemos escrito unos cuantos compañeros de Internacional para ver cómo podemos aprovechar nosotros aquí el 15 de octubre. Y si bien muchos países están empezando, nosotros ya llevamos un tiempo. Y bueno, ¿cómo podemos aprovechar el día de hoy para dar los siguientes pasos? En breve. Amigos y amigas, compañeros y compañeras todos, se viajen en el largo camino de la Global Revolution. Ha llegado el 15 de octubre. Y es el momento de poner en marcha el cambio global que queremos. Es hora de que nos unamos. Es hora de que nos escuchen. Contando con la experiencia de los últimos meses a través de las diferentes manifestaciones, las acampadas, las marchas indignadas y tantas experiencias que nos han despertado en nuestra retargada resignación, llega el momento de potenciar aquello que nos ha humido y dar el siguiente paso para cambiar el mundo. Hemos demostrado haber rechazado la pasividad con la que siempre se nos ha pretendido etiquetar. Como prueba de ello, hemos aprendido a responder todos unidos de manera rápida y confundente a los acontecimientos que surten. A sortear las trampas políticas y mediáticas que nos han tendido. Todo ello desde la inclusividad, la horizontalidad, la no violencia y la inteligencia colectiva. Elementos que se han convertido en nuestra seña de identidad más reconocida. Con ello, y a través del asimilarismo, hemos dejado patente que queremos decidir en qué mundo queremos vivir. La próxima frontera que se nos plantea es la de empezar a anticiparnos a los acontecimientos y proponer unidos los escenarios para el cambio global. Es hora de comenzar a tomar decisiones que nos destinan como un colectivo global y heterogéneo, pero unido y en movimiento. Sin embargo, en ocasiones, el miedo a compartir abiertamente entre nosotros nuestra propia diversidad está en el movimiento, corriendo el riesgo de caer en las fijas formas de activismo, por detrás de los acontecimientos a la decisión. El 15 de octubre nos indica que la clave para seguir avanzando es juntarnos de nuevo y comenzar a decidir, entre todos y todas, en un mismo espacio abierto globalmente, qué cambios queremos, aceptando nuestras diferencias, pero sin paralizarnos por ellas. Nos hemos extendido por el mundo con cientos de miles de asambleas que llegan a todos los colectivos. No obstante, el 15 de octubre nos recuerda que los poderes que deciden por nosotros ya no están solamente en nuestros barrios, ni solamente en nuestras ciudades, ni siquiera en nuestros países. Por tanto, tenemos que encontrar maneras de actuar juntos, coordinados, para poner en marcha el cambio que necesitamos. El fin de semana pasado, en los canales internacionales que se abrieron para preparar el 15 de octubre, de lo que se estaba hablando era de cómo pueden llevarse a cambio los cambios que necesitamos. Cómo podemos canalizar toda la fuerza global que está surgiendo para conseguir cambiar el mundo y nuestras vidas. Y la única manera de hacerlo es estar unidos. Pero mira, la gente está preocupada por cómo canalizar toda esa energía que estamos creando. Por esto, no basta solo con crear asambleas y elaborar propuestas, y eso no se traduce en cambios que afecten a nuestra vida. Las asambleas no son un fin, sino un medio. Es hora de que dejemos de ser un movimiento reactivo en base a grupos aislados, para aceptar unidos el protagonismo que le mandamos. Es nuestro reto más inmediato. Estamos generando una fuerte conciencia global de necesidad de cambio. Comencemos ese cambio. Presentamos nuestros límites, de lo particular a lo general, de lo local a lo global, unidos por el cambio. El movimiento que hemos implantado decidido que es bien mover ahora. Muchas gracias. Y ahora, como creo que somos muchos los que estamos aquí, y aquí todo el mundo puede hablar, y a lanzar tres preguntas, y a los dos preguntamos a las personas que nos vinimos aquí, y para comentar un poco también a aquellos que son sordos, que están ahí arriba en muchos casos. Decirles por qué estamos aquí, por qué habéis venido todos aquí, qué podemos hacer cada uno, y cómo pueden cambiar, desde el día 15 de hoy, todo lo que llevamos trabajando desde el 15 de hoy. Para ello, hay tres compañeros que van a coger turno de palabra, para que todos los que estamos en esta sala, podamos expresarnos. Como somos muchos, llamamos a la responsabilidad a todos, para que pueda participar el mayor número. Igualmente es posible que cortemos los hilos, y ahí en el tribulo que podemos conectar, pues nos llegan más informaciones de este botón para la gente. La manifestación es que hay por España y por el mundo. Así que, todo lo que quiero hablar, porque esta es nuestra asamblea, es acerquen a los compañeros. La forma que lo hemos hecho, para que sea un poco más cómoda, sobre todo porque pueden llegar informaciones, y los compañeros están trabajando, trabajando como locos para traer cualquier dato, es que cada compañero turno de palabra cogerá a dos personas. Pues las dos personas, tres personas, joder, no me lo soy yo ni un. Tres personas. Una vez que cojan a tres personas, les invitamos con el máximo respeto, a que os esperéis, porque se volverá a ver otra vez el turno de palabra para coger. Se cogerán tres de su lado, tres de este y tres de aquí, para que todos pasaran. Así que todos los que quieran hablar, que levante la mano, y esta es nuestra asamblea. Si podéis empezar posiblemente. Gracias.